El este. Dirt, conserva el círculo donde estás, ¿vale? Para que no lo pillen. Así no hacen puntos. No salgas, no salgas del círculo. No salgas del círculo. No salgo, pero debo posicionarme para poder tirar torpedos. Vienen por mi derecha. Os digo por donde vienen. Y sí, probablemente vengan por allí. Pero claro, yo si fuera ellos, hubiera dividido. O sea, uno que entrara por un lado y el otro que entrara por el otro lado. Los tipos no tienen ningún círculo. Nosotros tenemos dos círculos y el tercero no lo pueden capturar. Ves, tiran torpedos por el medio canal, pero no asuman la nariz. Así que estén. De momento estamos ganando 600-400. Llegamos a 1000 y ganamos sin pegar un tiro. Pues somos genios. Yo tengo mis torpedos súper preparados. El primero que pase por el canal no dura nada. Vale. Tertel, si pillas ese tercer círculo y no lo sueltas, ganamos por punto. Yo creo que los tíos están dudando qué hacer. Sí. Porque mi RPF no se mueve. Desde aquí veo que hay smoke en la entrada del estrecho. Están empezando a posicionarse frente al canal. Cañones a la boca del canal. El enemigo empezó a capturar zona central. Al ataque. Ahí vienen. Si, pues se quedan en la misma boca. No, no avanzan. No avanzan. Que cada uno aguante su círculo, por favor. Corpse incoming. Vale. El crucero viene a la boca del canal. Así que preparados porque va a aparecer en segundos. Me va a dar. Me tengo que salir porque estoy broadside. Crickle engine damage. Vale, aguantad la posición. Están perdidos. Voy a cortar a la caperina central. Intentado por ahí. Necesito ayudar. Vale. Vale. ¡Gracias! Sí, estoy en ello, Dirt. Pero no dejes el segundo círculo, si puedes. Estamos a 150, a punto de ganar. 200. ¡Gracias! 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 3 está disparando H.E. ¿no? 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 3 está disparando H.E. ¿no?